Dale poco ahí, digamos. Ahora sí me gustó, ¿eh? Yo te hago la apuesta a punto. Estamos con el Tesla del audio, ¿sabes esto? No sé. Gracias. Gracias. Dale, dale. Dale, power. Dale, power. ¡Poneme esta noy! ¡Apagá ese gas, la concha de no! ¡Apagá el ciclo! ¡Poneme, por favor, que me están atrapando! ¡Me dio el eco, pero bueno, es el humo que tiene! ¡Tú respirar, no! ¡Gracias! 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 ¡Tremenda, nois silver! ¡Cervecero! ¡Vamos! 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 ¡Aca el focal del placar! Gracias por ver el video.